Nuestro pueblo no avanza nada. Mis autoridades que entran son gente desconocida, gente que no conozca, con la gente que no hará. Si hay alcaldes que han entrado, no entran, bueno, no sé cómo. Pero realmente cada uno es pena llegar a tres horas y las mismas cosas se encuentran. No hay un avance, no hay una cosa progresiva. Esta gente tiene una mina que nos va a dar millones de soles que no ha habido ninguna asedante, principalmente en la agricultura. Todo el dinero se va a sentir cerrado en cosas superfluas que no sirven ni a Dios ni a Dios. Acá lo que vivían es que he hecho primero reservor de agua, porque era negra. El reservor de agua, para que la alimentación es la base fundamental y puede dar la amiguración en la agricultura. No hay sentido, pero que estamos mal. Ojalá que las autoridades que vengan posteriormente mejoren la ciudad de Guaral. Ahora, 162 años. ¿Realmente bien vividos por la ciudad de Guaral? ¿O desde que hicimos el 70 arrasó con la ciudad se ha perdido esa identidad? Ya, realmente, Guaral, quedamos muy bien. Y aquellos que reclamamos quedan unos cuantos, el resto, miran, el balcón. Y es el problema de Guaral. En Guaral no hay gente que desestima, como ejemplo. Hoy que se han juntado cuatro departamentos de sur para ver contra las mineras. Y para decirle basta al gobierno, ¿no? Acá nos han hecho tanto daño las minerías que nadie dice nada. No hay que dejar de llegar. ¿Por qué? Porque no son netamente guaral. No son afectados. Los bancarios que son afectados netamente los gobiernos ya estamos desapareciendo poco a poco. La nueva generación no le interesa ni la política, nada. Solamente le interesa la administración. Y cada día nuestra educación baja su nivel, ¿no? ya no le interesa. A pesar que la ciencia avanza todo esto, pero más adelante la ciencia es el hombre que se vuelve más y menos a las demás de la libertad. Ahora, ¿cuántos años usted ha enseñado la libertad, profesor? La libertad tenía 22 años. 22 años. Ahora, que este es un colegio emblemático, ¿también ha cambiado? No, el colegio lo que era antes ya no hay ese maestro, el profesor. En los colegios que hemos hecho libertad, nosotros también no teníamos profesores, ni había de la libertad. Nosotros no, la juventud el mismo va a echar el permiso y rol toman de Vizcay con el otro salón y eso. ¿No? Educación por eso en el exterior estamos malos. Cada día que nos van a dar el estado para entrar. Pero también tantos cambios que se han dado de educación, pero más para mal que para bien. El problema es que la educación en nuestro país no lo interesa. Ahorita ustedes han visto que hay más de 27.000 colegios particulares a nivel nacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Son los colegios particulares que enseñan la cabalidad. El resto mayormente es engañante. ¿Generablemente son negocios para lucrar? No, la educación realmente lo toma en su momento. ¿O la red? ¿O qué tal? Como la educación no paga impuestos, todos los dueños de los colegios los llevan redondos y quien trabaja es el problema el problema es por la necesidad que quiera. ¿Qué?